Ya tenemos implementado para el personal que va a estar apostado sobre la parte de la Ruta 9 en el trayecto urbano de la ciudad, haciendo el control correspondiente, que es aquel control donde nosotros buscamos que aquellas personas que vienen viajando no sobrepasen por la banquina, no pasen los semáforos en rojo, no sobrepasen en doble fila, y tratar de hacer esa especie de control para no ocasionar ningún tipo de accidente dentro de la red urbana de nuestra ciudad. Ese es un control que ya tenemos gente para trabajar en esto. Y sí, también lo que vamos a hacer en aquellos horarios picos, donde va a haber mucho tránsito, va a haber días y horarios, de poner los semáforos en forma intermitente con la parte del inspector haciendo la inspección arriba de la ruta donde está el semáforo. O sea, para tratar de agilizar y aliviar un poco el tránsito. Sabemos que va a haber mucho tránsito. Y aprovechando esta oportunidad, Miguel, quiero decirte que el lunes 5 va a ser el... vamos a parar al primer turista de ese día, 20 y 30 horas de la tarde, y conjuntamente en ese horario se va a inaugurar la oficina de turismo aquí sobre la vera de la ruta 9. Así que ese día, bueno, vamos a parar el primer turista, donde sí ahí vamos a lanzar una folletería que nosotros ya hemos diagramado y hemos elaborado para darles a todos aquellos que van a circular por esta ruta, que van a pasar por aquí.